Que al redir volvió Esta misma historia Que al redir volvió Toda la vida Que al redir volvió La violeta La violeta Sincidas Isi-kansuahela Sincidas Isi-kansuahela Isi-kansuahela Isi-suhupela Klasmole Pueve Nehuihera Pesca y por las montañas a un salvagüe la encuentro viviendo en la colectiva un dios cría la tomó en sus hombros y arme y volvió un dios cría la tomó en sus hombros y arme y volvió 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 Gloria Alicente Basada y a la segunda semana y a la segunda semana y a la segunda semana